Y dejó en su cielo la rosa la gana Por eso te rompe mi canto monteros A ella que siempre le pide a los brillos Otra vez el canto de nombre sabrero A ella que las cañas la viste de verde Por eso te rompe mi canto monteros A ella que las cañas la viste de verde Por eso te rompe mi canto monteros Y más dulce tu corazón Son las piñas que hay en tu huevo Sé que por tus venas de azúcar despiertas Toda la alegría brinda un dedos Tendrá toda la alegría brinda un dedos Gracias, fuerte aplauso para el valeto oficial